Muy hola a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos, venimos con una parte más de Naruto Shippuden Ninja Storm 4 Y chicos, hoy comenzamos la historia de nuestro querido Emo Vengador, Sasuke A Sasuke lo conocen como el Emo Vengador, el Emo Depresivo, el amigo traidor, la novia de Naruto Muchas cosas así chicos, pero hoy comenzamos la historia y todo lo que esconde la aldea de la hoja Porque si chicos, los culpables son la aldea de la hoja Yo siempre he sido partidario de decir, Hiruzen, te soy Hokage, tuviste muy malas decisiones Eres muy mal Hokage, quien te nombró Hokage, no te veo poderoso Y también por otro lado, que a Minato me lo ponían como el más fuerte Y luego me ponen que Hashirama es el dios de los shinobis O sea, me quedo con cara de, ¿qué? Así que chicos, el día de hoy descubriremos si todo lo que dijo Itachi la última vez que vi a Sasuke era cierto Y también la decisión de Sasuke, ayudar a la aldea de la hoja en la puerta de guerra O destruir a la aldea de la hoja Y bueno chicos, son casi las 5 y 20 Me acabo de levantar de una pequeña cesta que tomé Y tengo que subir este video en una hora Así que te lo digo rápidamente chicos Enlace en la descripción para verme en Twitch todos los días Solo hoy no es directo porque una pequeña siesta, estoy cansado Y también chicos, suscribirse a este canal que ahora sí le voy a estar dando duro a todos los videos Sin más que decir, vamos con el video Veo aquí en la bruta chicos, vamos a ver Ah, que se cueste Por cierto, este se va a hacer spam pero en mi canal lo puedo hacer porque quiero Así que chicos, comenzamos el segundo directo Ahora mismo nos toca ir a ver la historia del Emo Vengador Conocido como Sasuke Frustración Encuentros y despedidas Con muchos deseos y conexiones en su corazón Naruto Uzumaki Se lanzó al mundo ninja en guerra Cuando la cuarta guerra ninja alcanzó su apogeo Empezó la confrontación final Ok, tenemos aquí el ojo de cebolla El ojo de cebollita, el cebollita para siempre Justamente me lo ponen donde quería comenzar Con Sasuke Dos guerreros sin par Si solo esto es el juego Yo me voy a molestar, eh Yo me voy a molestar Yo quiero ver El momento Donde Gai Sensei Abre las ocho puertas Y si no está eso en este juego Me vuelvo a quebrar el dedo, eh Me lo vuelvo a quebrar Acá Y comenzamos chicos Por cierto, dejo algo claro El día domingo voy a hacer un directo Pasándome todo el planta por zombies Que no puedo ¿A qué lo voy a hacer? ¿A qué lo voy a hacer? Tierra del fuego Aldea de la hoja Ahí vivió Un muchacho Cuyo clan Fue destruido Por su hermano mayor Un chico llamado Sasuke Uchiha Durante un tiempo Vivió en paz Pero en cuanto Empezó a avanzar Por el camino De la venganza Se sumió En la oscuridad El dedo ya está bien Está perfecto Y finalmente Logró vencer A su hermano Itachi Uchiha Descubrió La verdad Que ocultaban Las palabras De su hermano Y que el verdadero enemigo Era la aldea De la hoja Pronto Las diminutas Llamas del odio Dieron paso A la conflagración Que fue La cuarta guerra ninja Y mientras El terrible conflicto Se recrudecía Cuando corría Al campo de batalla Sasuke Uchiha Vio a alguien Que no esperaba ver Su hermano Había sido Revivido En el mundo Físico Con el tiempo Ambos se reconciliaron Y volvieron a ser Hermanos Una vez más Entonces Después de haber Logrado su objetivo Itachi Itachi desapareció En la luz Siempre Te querré Dejando Solo una frase De verdad Para su hermano Me hubiera gustado La verdad Que viermo La pelea De Itachi Con Sasuke Donde supuestamente Itachi Muere Y la hace Y no le puede contar Toda la verdad Pero aquí sabemos Que le da Toda la verdad Por cierto chicos Vanna es Nuevo mod El canal Vale ¿Qué soy yo? Ahí estás Suigetsu Y Yugo Te buscamos Por todas partes Así que ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué Vinieron hasta aquí Para verme? Ah Verás Resulta que Nos supamos Con un pergamino Asombroso En la guarida De Orochimaru Echa un vistazo Y bien Asombroso ¿Verdad? Si Son ellos Quien tienen Todas las respuestas Hay alguien A quien Necesito ver ¿Qué? ¿A quién? A Orochimaru ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Lo mandaste a freír Espárragos A vender papas A vender papas Lo mandó Bruto ¿Y es que eso bastaría Para derrotarlo? Yugo Trae también A esa mujer ¿Quién es? Una ninja De la aldea De la hoja La que Kabuto Secuestró Que la energía Ahora en Boruto También ¿Eh? Si absorbió El chakra De Orochimaru Que lo usaremos Para invocarlo Y traerlo De regreso Vaya Espera Revivir a Orochimaru Es demasiado peligroso ¿Me ignoras? Deshacer Sello De maldición Ok A pelear A pelear con Orochimaru A pelear Con Orochimaru El Vendepapas En Boruto El Vendepapas En Boruto Que le dieron Un hijo Que ahora Kabuto Es la monja Del pueblo Madre mía A ver si me recuerdo Cómo jugar Porque no me recuerdo Nada Pa 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 Ja ja Susano Que no me recuerdo Nada Euslen ¿Cómo estás bro? Cargamos Mira Mira esto Mira esto Bro Dale bro Vamos Recargamos El chakra Esperamos Pasemos acá Pa 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 A pum Pam 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 Bro Me quito Pate Te quiero recordar Un combo Porque chicos La verdad Les voy a decir La verdad Yo me he jugado Más de alguna otra partida Fuera de cámaras Fuera de cámaras Me he jugado Ah esta Esta no la quiero yo ¿Eh? ¿Tú boba o qué? Vuelveme a mi Sasuke Porque solo voy a jugar Con Sasuke Esta partida Me he jugado Una que otra partida Algún que otro Tornado Y en difícil Los he ganado Pero El personaje más roto Que he probado Es La verdad Minato Minato es el personaje Más roto Que he probado El más roto Ah no Si He visto que muchos Tienen su despertar Pero el de Minato Es Es que a mí me gusta Pero he jugado Poco He jugado poco He jugado Tal vez una Partida Un torneito Y ya Es lo que he jugado Un torneo Una que otra pelea Online Que la verdad Ni siquiera me voy a entrar Para comenzar Así que tuve que jugar Contra el PC Pero jugué hace dos días Y dejé de jugarlo Así que no mucho me recuerdo Mira Cuanto mío me está Masagrando este Orochimaru Ahí está Y muerto Con un combo épico Bro Muerto Minato Minato ¿Qué dijiste? Ah no Yo había leído Ni Makase Ni Makase Ya te iba a banear Del canal Ahí está Adiós Orochimaru Bye bye bro Claro Ana Están buenísimos Randal Rainy Bueno Bueno Quiero que hagas algo por mí Esta si es la voz de Sasuke Y me gusta Andy Esa es tu bro No hace falta que me lo expliques Recuerda que lo estuve observando Todo el tiempo Y cuando los encuentres ¿Qué pasará? Sé Demasiado poco Quiero que me lo cuenten todo No deberías agobiarte por esas cosas No lo sé Ana eh No lo sé Recuerda que solo eres un niño No No soy un niño Ya no No puedo seguir siendo un niño Necesito saber Cómo empezó todo Ahí tiene razón Bana Me gusta más el zorro Necesito saber Quién debería ser Y qué debería estar haciendo Quiero saberlo todo Para poder decidir Qué significa eso Quiero formarme mi propia opinión Solo entonces decidiré Qué debo hacer No sé por qué con Sasuke Lo miro tan épico Y al mismo tiempo Le tengo mucho odio eh Ahora me agradas De verdad Esa no es la voz de Orochimaru Esa no es la voz de Orochimaru Esta no es Esa voz de Orochimaru Está más mala que mi rapado La verdad Bala de verdad Gracias por raparte Gracias por raparte Bala Pero la voz de Orochimaru En latino Este latino Está malísima Yo recuerdo la de Naruto Y ese sí tenía miedo Pero miedo de verdad La escena De El tercer Jukai Contra Orochimaru Cuando aparece Orochimaru Por primera vez Imagínate yo de niño ahí 14 años El miedo que me daba El miedo que me daba Chicos Ok Me gusta Delta Me gusta Vaya Alguien imaginaba Que habría tanto movimiento Bajo el santuario De la hoja Y ahora Empecemos Aquí cuando saca a todos Sello mortal de la parca Liberación Esa voz La parca Esto se me da un miedo Esa se me da un miedo Espectacular Cuando tiene el cuchillo Granatelini Granatelini Lo que vi le impuso Como perro guardián Servirán Como sacrificio Para invocar A los cuatro Yutsu de reanimación Ven Ven Aquellos que lo saben Todo El antiguo Hokage Hashirama Tu no sabes nada El tercero Horrible chicos Todos saben Que el tercero Es el peor Hokage Del mundo Es el Primer Hokage El primer Hokage Hashirama Senju Temido como el dios De todos los ninjas ¿Qué está pasando aquí? El sello mortal Animadas del cadáver Sufrir De algún modo Lograron Liberarlo Y luego usaron La reanimación Al parecer Nos devolvieron a la vida Primer Hokage Otra transmigración Parece que a nadie le cuesta usar El jutsu Que inventé Existe Una razón Para esto Simplemente Preparé todo esto Para concederle Sus deseos Me llamo Sasuke Uchiha Debo hacerte Unas preguntas Hokage ¿Qué? ¿Sasuke? En primer lugar Tercero ¿Por qué obligaste A mi hermano A hacer lo que hizo? Está bien Así tiene que ser Veo que lo sabes Pero quiero oírlo por tu boca Quiero que me cuentes todo Sobre Itachi Ratón Mató a sus compañeros de clan E impidió E impidió un golpe de estado Evitó que estallara la guerra Incluso se unió a los Akatsuki Como espía Para mantener la aldea a salvo Con la condición De que yo protegiera A su hermano menor A ti De modo Que es cierto Y ahora te pregunto yo Primero ¿Qué es la aldea? ¿Qué significa Ser un ninja? Itachi Mi hermano Estaba dispuesto A proteger la aldea De la hoja Con su vida Aún sabiendo Que esta lo había utilizado Y estaba orgulloso De ser un shinobi De la hoja ¿Qué significa Renunciar a tu propia vida Para proteger una aldea? ¿Y qué me dices De los ninja Que provocaron Esa situación Y consideraban Que estaba bien? Quiero oírlo de tu boca Quiero oír la verdad Para poder tomar Una decisión Debería vengarme De la aldea O ¿Vengarte de la aldea? ¿Crees que voy A permitírtelo? Tobirama Baja la mano Qué guapo Que tu mano Te regañe Bueno Discúlpame Bueno Dijiste que querías Que te hablara De la aldea Te contaré Todo lo que quieras saber Pero podría llevarme Cierto tiempo Espectacular Hachirama No Por favor Cuéntale lo que quieres saber Lo más rápido posible ¿Qué quieres decir? Estamos en guerra Madara Uchiha Regresó a la vida Y pretende destruir Hasta el último ninja De la tierra Sí Percibo un chakra muy fuerte A las dos en punto Tobirama El segundo hokage Tiene razón Yo también percibo Un chakra muy intenso Pero No es solo eso Creo que no Esta sensación Naruto También estás luchando ¿Verdad? Si Madara regresó La conversación Tendrá que esperar No podemos quedarnos Aquí sentados De brazos cruzados Lo siento Pero si quieres ir Al campo de batalla Insisto en que Terminemos antes Nuestra conversación Si no puedes Proporcionarle a Sasuke Las respuestas Que desea Es capaz De utilizarlos A todos Para destruir La aldea De la hoja Exacto Maldito seas Orochimaru No te preocupes Orochimaru Lo entendemos Nuestra prioridad Principal Es encontrar La forma De relajar Sus ataduras Bueno ¿Por dónde Debería empezar? Verás Para poder Explicarte Que es una aldea Y un ninja Debo hablarte De dos clanes El Uchiha Y el Senju De Madara Ok Ok Chicos La categoría Luchamos Y luchamos Los dos Estábamos En las últimas Y sabíamos Que el fin Estaba cerca Para uno De los dos Ahora si Apelar Hashirama Contra Madara Ok Enrique esto Bro 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 A ver A ver A ver Tú Va 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 Creo que me va a ganar Madara ¿Eh? Un momento Un momento Un momento Vamos acá Eso es lo que yo recuerdo Que Hiruse Supuestamente Para mi No hizo nada Otra cosa Que quería comentar Chicos Es Que Oh está perfecto Que como revivieron a Minato Y recuerden que Minato El relámpago amarillo De la hoja Y todo esto No habíamos visto Ninguna batalla De él Cuando lo revivieron No hizo nada En la cuarta guerra O sea A ver No teníamos como el mejor De todos Mejor todos los tiempos El Hokage más poderoso El Hokage más poderoso ¿Y qué hizo? En la cuarta guerra No hizo nada No hizo nada Yo soy muy 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 fan De Minato Soy muy fan Por eso soy el primero En decir No hiciste nada bro No hiciste nada Tenía más explicativas Contigo Y me fallaste Pero no me deja hacerlo No me deja hacerlo No me deja atacar el combo Todo lo que me deja atacar este Ya está Muerto Ah si está el personaje Si Aquí lo tenía Creo que no Creo que no Creo que no Creo que no lo tenía todavía No Mucho texto La verdad Mucho texto Hoy toca mucho texto Chicos Me toca mucho texto Y hoy si quiero pelear Hoy no quiero texto Quiero pelear Hoy tengo ganas de pelear Protegeré nuestra No Protegeré mi aldea Ahí se rompió todo Ahí se rompió todo Proteger la aldea Significa Proteger a los habitantes De la hoja A los ninja A los niños Sin importar Quienes sean Amigos Hermanos 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 O hijos ¿Cómo se llama este valle Donde derrotó Hashirama A Madara? Que le ponen el nombre Después Y están Estatos de ellos Es el mismo valle Donde peleó Naruto Con Sasuke Creo yo Que le ponen el nombre Que le ponen el nombre Grande De la decisión Decidí proteger Valle delfín Hasta el amargo final Claro Mauro No sé Cómo habrá resucitado Sin embargo Aquel día Interré a mi amigo Para siempre Por el bien De la aldea Valle delfín Se llama Gracias por eso Madara y yo Habíamos soñado Con un lugar En el que los clanes Pudieran reunirse Y conectarse Una forma De dar orden Al caos Y Mantenerlo así Donde nuestros hijos Estuvieran seguros Y nunca se libraran Batallas inútiles Un lugar de paz Genuina Sin embargo Esto creó Una oscuridad Similar A la que cargaba Tu hermano Valle delfín Dice Delfín Valle delfín Fui yo Quien creó Esa situación Si Fui yo Y fui yo Quien La aceptó Para mi Un ninja es Alguien que hace Todo lo que sea necesario Para alcanzar Su objetivo Sin embargo A un ninja Lo moldea El tipo de objetivo Que persigue Como a Madara Y a mi Un ninja Es alguien Que hace Todo lo necesario Para alcanzar Su objetivo El camino Ninja Esa fue la idea Sobre la que construí La aldea Pero Madara Perseguía Otro ideal No sé Nada Sobre La resurrección De Madara Ni tampoco Sé que habrá Detrás de esa idea Suya De acabar Con el mundo Ninja Pero No ¿No? Tsukuyomi Infinito Independientemente Del clan El credo El país O lo que sea Quiere atrapar A todos En su genjutsu Para que las cosas Sean exactamente Como desea Todo aquello Que mi hermano Y tú Se esforzaron Tanto En proteger Desea Destruirlo Entonces Está claro Que no podemos Quedarnos aquí Ni un minuto Más Y aquí Poyitachi hace lo mejor, ¿eh? ¡Ese momento! Siempre te mentí, te pedía que me perdonaras, a pesar de que no hacía más que apartarte de mí. No quería arrastrarte, pero ahora lo veo así. Quizá podrías haber cambiado a padre, madre, al clan de Uchiha. Si me hubiera enfrentado a ti con honestidad desde el principio, si nos hubiéramos dicho la verdad como iguales. Fracasé. No voy a imponerme y decirte esto y aquello es demasiado tarde. Así que ahora, por una vez, deja que te diga una pequeña verdad. Me parece bien que no quieras perdonarme. Ahí está, no me perdones. Pero te conviertas en lo que te conviertas. Yo te amaré por siempre. Siempre te querré. ¿Le dice siempre te querré o siempre te amaré? Yo recuerdo que le dice siempre te amaré. Siempre te amaré. Lucharé. La aldea. Hitachi. No permitiré que todo sea en vano. Bien dicho. Adelante. No hay tiempo que perder. Por eso elegiste. Ese camino. Y ahora. Muéstrame de qué eres capaz. Sasuke Uchiha. Ahora tienes. Tu nuevo viento. Ok. Mucho texto. Mucho texto. Y yo quiero pelear. Los que lo saben todo. Los cuatro hokages que solo habló. Shirama. Hiruzen para decir que se equivocó. Hasta hacer que todos odiaran a Naruto. Minato que tiene ahí al tipo que hizo que odiaran a su hijo. Le pudo pegar una colleja. Y no lo hizo. Y tenemos a Tubirama que quería destruir. Que odiaran a sus chicas. Eso lo sabemos. Gracias por la nación. Estoy haciendo tareas. Mucho texto. Estoy haciendo tareas. Mucho texto. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Si hay mucho texto, bro.